Música Le buscamos manera para que no se vaya ni parado ni muy chueco el hilo. Tiene que saber acomodarle bien uno, porque no nada más es de bordar. Cada trabajo de estos son únicos. Si me lo vuelven a decir, pínteme uno igualitito, trataría, mas ya no va a salir igual. Localizado en el municipio de Tenango de Doria, en Hidalgo, San Nicolás es por tradición el lugar de los bordados y por necesidad, la actividad económica de un pueblo. Pues aquí no hay trabajo para mujeres, por eso nos dedicamos de bordar. Pues aunque sea perdimos mucho tiempo, si fuera a trabajar por hora ganamos más al día. Pero es que no hay trabajo, no hay trabajo aquí de San Nicolás. Ya están participando los hombres, porque a veces no hay trabajo. Mantas, algodón, hilos de colores y la imaginación, son la materia prima de hombres y mujeres que con sus manos recrean visiones fantásticas y hacen de los tenangos artesanías únicas. Un tenango es como un mantel, como los que ven aquí. Y a eso nos dedicamos aquí todos los del pueblo, porque no conocen otro trabajo, no saben hacer otro trabajo más que esto. Es de pura imaginación de nosotros y este, o por ejemplo, como me gusta mi trabajo, que cuando dibujo este, de repente se me sale así que quiero, o sea me inspiro pues, digo pues como que este quiero hacerle aquí. Y trato de surtirle lo más que se pueda en cada mantel o cada trabajo que yo hago. Primero me enseñó una tía que vivía ahí cerca donde vivíamos. Ella es la que me enseñó a ser desde el bordado más, del más sencillo, mediano al más finito. Este es un trabajo que a lo mejor no lo valorarán tanto, pero todo este trabajo nos afecta a nosotros. Por ejemplo, este, yo pinto y veo todo lo que es blanco. Con el tiempo se va deteriorando la vista. La tía que me enseñó a hacer este, el bordado, ella lamentablemente este, quedó ciega. Por eso este, pues sí me gustaría, ¿no? Que todos los que, los que este, le gusta todo este tipo de trabajo, que valorara un poco más, porque pues, la mera verdad ya muy poco los que quieren hacer. Antes siempre le decía yo a mis hijos, me gustaría saber algún día qué le hace tantos manteles que he pintado, dónde los venderán, hasta dónde llegarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!